La verdad que estamos contentas de haber empezado hoy la vacunación aquí en Matilde. Es más cómodo para la gente también. Seguro. ¿Cuántas personas tienen por día aproximadamente? Y aproximadamente 20 personas. Cada uno tiene su horario, así que se cumple estrictamente. Así que venimos bien organizadas, gracias a Dios. ¿Y se respetan los horarios o vienen mucho antes los interesados? Realmente los abuelos están un poquito más ansiosos, vienen un poquito antes. Pero no, tenemos controlados. Sí, sí, está todo bien. Qué interesante esto de que ustedes también puedan acercarse hacia los autos, tratando de que no sea tan engorroso para el familiar. Sí, seguro, porque hay personas como la abuela que terminamos de vacunar, que también tienen 94 años. Así que bueno, sí, poder hacerlo. Muy bien. ¿Y lo hacen con alegría los abuelos? ¿Los ven ustedes contentos a que se acercan? Sí, están contentos, están contentos que les llegó la vacuna. Y por lo menos acá que no tienen que trasladarse por ahí a la localidad más cercana que es San Carlos. Así que bueno, es contento de que lo podamos hacer acá en la localidad. Que eso es lo que venía sucediendo. Lo hacían primero, todos se concentraban en el Suchón. Sí, en el Suchón. Hay muchos que ya se habían trasladado, pero bueno, gracias a Dios ahora, vienen directamente acá al Sanco y se vacunan acá. Bien, las últimas. ¿Tienen 20 dosis por día para aplicar? Hasta ahora tenemos, sí, lunes, martes y miércoles. Bien. 20 dosis por día. 20 dosis. Esa es la cantidad que reciben hasta ahora. Sí, de esta semana nosotros ya tenemos todas las dosis correspondientes. A esta semana están todas aquí en el Sanco de Matilde. ¿Y de qué origen son las vacunas? ¿Son las chinas? Las chinas. Las chinas, sí. ¿La Sinopharm? Sinopharm. Sí. Muy bien.